Este es el futbolista más bajo de la historia, que incluso hacía ver alto al mismísimo Leonel Messi. ¿Sabes de quién se trata? Y no, no se trata del venezolano Soteldo, sino de Elton José Javier Gómez, mediocampista ofensivo brasileño, quien poseía muy buenas condiciones dentro del campo y que actualmente se encuentra retirado, pero sigue conservando el récord del más bajo de la historia. Elton contaba con una estatura de apenas 1.54 metros y 59 kilos de peso.